¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¿Qué es esto, Dios mío? Bienvenidos al escape de podcast. Suscríbete a este canal si no te has suscrito. Muy mal, te tienes que suscribir a este canal Casa de Cielos Abiertos. En todas las plataformas bajo casasdecielosabiertos.org Y este es el escape de podcast aquí en nuestro canal de YouTube. Así que, bienvenida nuevamente, Maydeliz. Gracias, bienvenido y bienvenidos y bienvenidas a todos los que están ahí conectados. Así que, estamos contentos de estar ahí. Hoy estamos, siempre estamos, ¿verdad? Hablando de los acontecimientos, los últimos tiempos, noticias importantes e impactantes. Pero en esta ocasión... ¡Epa! ¿Qué es eso? ¡Mira ya! ¡Guau! No sabía que queríamos... En esta ocasión queremos presentarles nuestro nuevo tema de fondo. ¿Verdad? No, no, no. En esta ocasión queremos presentarles una buena noticia. Una buena noticia. Exacto. Y es acerca de que Chosen, la gente de Chosen, aquellos que han visto la serie de Jesús, que, by the way, es muy tremenda serie, muy edificante. Aparte de edificante, muy educativa también. Pero sobre todas las cosas, muy edificante. Una serie que ministra. Más allá de lo informático o de lo entretenido que sea, ¿verdad? Que brinda entretenimiento también. Es súper edificante. Yo creo que eso es lo más importante. Y que ministra. Sí. Sobre la gente de The Chosen, la producción de The Chosen, que es de Angel Studios, ya está decidido de cuando termine esta última temporada. By the way, los que no la han visto, les recomiendo que la veamos. Que la vean, la serie de The Chosen. Está en la última temporada. So que usted, si quiere adelantar los pasos, póngase el día, antes que saque la cuarta temporada, porque va a salir y ahí le puede seguir los capítulos así. De la vida de Jesús, ¿verdad? Ya están decididos 100% a continuar con la producción de series y o películas con temática bíblica. Con temas bíblicos. So que a buena hora para eso. Vamos a darle. ¡Ahorabuena! Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Así que, dentro de tanta oscuridad siempre está la luz. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Dentro de tantas noticias negativas siempre hay algo positivo. Así que tenemos que resaltarlo. Tenemos que resaltar eso y apoyar. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado aquí? Sí. Cuando ellos han presentado la película de Abraham, que es de Angel Studio también. Vayamos al cine. Apoyemos estas películas, apoyemos a esta gente, porque son de los nuestros, por decirlo así. Así que, enhorabuena. Que sigan saliendo más películas, producciones así maravillosas de la palabra, ¿verdad? Que cambien, que impacten vidas y, sobre todo, que lleven un mensaje de salvación porque hace falta en estos tiempos. Así que, tenemos que llegar de diferentes maneras, utilizando diferentes herramientas que hay en esta tierra. Porque para eso están también. Si lo utilizan para cosas negativas, ¿por qué nosotros no usarlo para... Yo siempre digo, son los métodos del Espíritu Santo en la multiforme gracia de Dios. O sea, que la gente... Llevando un mismo mensaje. Si el centro y el mensaje es Cristo, fundamentado en los valores y en toda la enseñanza de Jesús, déjalos que prediquen. Eso es así. Eso es así. No importa, sea medio de podcast, radio, televisión, música, música urbana, música como tú la quieras poner, poner que el mensaje, o sea, lo demás es la envoltura, ¿verdad? Del regalo, el mensaje es lo que realmente importa. Y cuando lo comentamos aquí, cuando presentamos la película de Abraham, y son listos, vamos a apoyar, porque si ellos ven el feedback de que la gente apoya y va... Entonces, se motivan y dicen, mira, es costo efectivo, podemos seguir financiando y no tenemos pérdidas, podemos seguir produciendo más. Así que, enhorabuena al pueblo cristiano. Felicidades por este gran logro, porque no solamente es de ellos, también es de todos. De todos. Es de Jesucristo. Hay que verlo así. Es correcto, del mismo reino. Y apoyamos, y porque apoyamos, pues ellos se van a seguir motivando a ser más. Claro, claro. Entonces, apoyemos lo nuestro, nuestra vida, porque realmente el que verdaderamente ama a Jesús, como dice, hay un dicho que siempre dice, ah, ¿qué tú eres? Ah, yo soy maestro, un maestro cristiano. No, yo soy un cristiano que no hay clases. Exacto, correcto. Como que, ¿cuál es la prioridad de tu título? ¿Qué tú eres? No soy un hijo de Dios que da clases, que es maestro, ¿eh? No es un maestro cristiano. Exacto. ¿Cuál es tu identidad? So, revistámonos de la identidad de Cristo. Eso es así. Yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué? Me muevo en su caja y tengo tantos talentos. Exacto, en esta profesión. Así que, así. Pongamos ser hijos de Dios primero. Primero, amén. En todas las cosas. Amén. Yo diría aún más. Más, tenemos que tener ese fundamento como prioridad, más que algún título hasta ministerial. Claro. Correcto, correcto. Porque si no te consideras un hijo de Dios, ¿cómo vas a ser un ministro de Dios? Es correcto. So, ese título de hijo de Dios era solamente para Jesús. Porque esa es la palabra que él era el unigénito. De Dios. Y se hizo, se hizo entonces primogénito de muchos. Primogénito de todos sus hermanos. A la adquisición luego de la muerte. So, que ese es el título más grande que un ser humano puede tener. Y es lo más interesante que no es por obra humana, sino por gracia. A través de Jesús. Eso es así. So, es el título más grande. Somos hijos de Dios. Y lo que hagamos, fundamentado en esa relación de, que de una vez digo, en donde tenemos el privilegio de que nuestro Dios puede ser nuestro padre también. Exacto. Porque hay muchos dioses en el mundo. Hay mucha gente que cree en cuatro cosas. Pero ninguno de esos dioses se vuelve padre de sus servidores. No. Ninguno. Y ninguno quiere el bien para esos servidores. Padre y mucho menos amigo. Mucho menos. Como Jesús vino a ser el game changer. Eso es así. De la historia. Amamos a Dios. Amamos a Jesús. Amamos a su Espíritu Santo. Y queremos compartirlo contigo. Amén. Y si tú no tienes una iglesia donde formarte y vives aquí en Puerto Rico, te invitamos a Casa de Cielos Abiertos en Camus, en el pueblo de Camus, Camus y arriba de Puerto Rico. En Sector de los Padines. Búscanos en Google Maps. Ahí está en todas las plataformas. CasaDeCielosAbiertos.org Y nos consigue en todos los lugares. .org Ahí está. Todos los links. Ahí nos vas a conseguir. ¿Y cuándo nos reunimos? ¿Cuándo puedes? Esa gente para allá. Que te invitamos para mañana jueves para que estés con nosotros en nuestro servicio de oración Estudio Bíblico. Yes. Yo sé que va a ser un tiempo maravilloso de manera presencial a 7 de la noche. Y tenemos el domingo. Este domingo es un servicio maravilloso del Señor. Y también que a las 10 de la mañana. ¿Domingo de los Padres este domingo? ¿O es el otro? Oh, sí. Es este domingo. Sí, es domingo de padres. Este domingo de padres. Sí. Mira si es 18. 18, es correcto. Domingo 18. 18. Wow, tan rápido. A las 9 de la mañana. Wow. Hoy estamos a... Hoy estamos a 9. No, hoy estamos... Ah, hoy es jueves. Miércoles 14. Estoy mirado. Miércoles 14. Y este domingo. Así que shout out a los padres. Eso, felicidades. Felicidades a los padres. A todos los padres. Y en especial al pastor, a nuestro padre espiritual. Exacto. Pastor, felicidades. Felicidades también en tu día. Estaremos allí a las 9 de la mañana. Como padre espiritual y padre natural también. Celebrando al Señor, ¿verdad? Nuestro padre, nuestro padre por excelencia. El padre de las luces. El padre de las luces. Dios mío, mira, 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 pica. El padre de las luces. Dios mío. El padre de los padres. Porque él es King of King, Lord of Lords. El que también nos dio títulos de hijos, ¿verdad? Y hijas. Así que celebramos. Sí. Y celebramos a nuestro pastor también en grande. A cada uno de sus padres maravillosos. Y los invitamos para este domingo a las 9 de la mañana. Que tendremos ese servicio de adoración, de celebración. Y va a estar con nosotros. El ministro Orlando Aponte. El ministro Orlando Aponte. Dios mío, siento poderes. Esto tiene electricidad. Dios mío, eso quiere decir que algo va a pasar este domingo. Dios mío, tiré ahí un juguetazo. Y también queremos invitarles, además de este domingo, el viernes 30 a las 6 y 30 de la tarde. Tenemos un gran servicio para mujeres y para hombres también. Pero es también de mujeres. Viernes, repítelo otra vez. 30 a las 6 y 30 de la tarde. Tendremos un servicio, ¿verdad? Donde va a ser de mujeres, pero van... Todo el mundo está invitado. Sí puede ir. O sea, si usted va a caballero, esposo, novio, novia, o sea, no se va a quedar fuera. No, puede ir, puede ir. Usted puede ir, pero es especializado en Women in Black and White. In Black and White, así es. Las mujeres en blanco y negro. Así es. Así que yo voy a ver si podemos poner las promociones porque están ya listas para que las personas puedan verlas. Ahí está, Women in Black and White. Ahí está el 30 de junio de este mes. 30 de junio de Black and White. Viernes, sí, a las 6 y 30 de la tarde. Y este, este, este domingo, obviamente, Happy First Day. Ahí está también la promo de... A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Así que, nada, yo creo que hasta aquí estamos. Te espero allí. Que los celos sean abiertos para ti. Bendiciones. Bendiciones, chalón. Chalón.